Hola, ¿qué tal? Ahora no tendremos otro video como los de siempre. Si bien seguimos dentro del universo y su música, tendremos un punto de vista histórico más bien… un tanto… picante. Quizás un poco no apto para purismos o para aquellos de carácter impresionable, ni de espíritus antiguados. Ni que fuera para tanto, yo digo. Pero el tema de hoy no deja de ser interesante por tratarse de tan conspicuo personaje. Mozart en paños menores. Una historia de muchos amores. Y a la voz de sobreadvertencia no hay engaño, acompáñenme, sean bienvenidos. Tengo la intención de dormir con mi querida esposita. Arregla delicadamente tu querido y dulce nido, porque mi pequeño compañero se lo merece de verdad. Aún cuando estoy escribiendo, intenta deslizarse sobre la mesa. Ahora el pillo está tan caliente que arde y yo estoy casi sin poder controlarlo. Ven hacia mí en el próximo carruaje. Palabras escritas que parecieran proceder de algún texto erótico. Sin embargo, proceden de un ser precoz en la música y, por lo visto, también en el arte de la conquista coqueta. Son letras de nada más y nada menos que del célebre Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, conocido simple y serenamente como Wolfgang Amadeus. Mozart pa' los cuates. Muchísimos he escrito sobre este compositor desde lo más diversos puntos de vista de la estoica historia de la música, el análisis musical, la teoría musical y hasta misteriosas ideas conspirativas, pero muy pocas veces desde el punto de vista humano, lo visceral o llanamente lo sensual. Gracias a su condición de niño prodigio, Mozart era el consentido de las damas de la corte vienesa. A la misma María Antonieta que en ese momento aún era princesa de Austria, Mozart le había dicho, cuando sea hombre me casaré contigo. Lástima que la noble princesa perdería la cabeza en la revolución francesa. La propia hermana de Amadeus, María Ana, a quien nombraban a Nair, fungía como mensajera entre el genio y las damas de la corte. Los biógrafos del compositor mencionan que Wolfgang, el lobo en traje de oveja, era un fogoso que tuvo muchas debilidades, que nunca aprendió a gobernarse y no tenía sentido entre otras cosas de la moderación ni la elección sensata de los placeres. No se molestaba en dar clases a cualquier mujer, con excepción de aquellas de las que se enamoraba. Conforme creció su reputación, comenzó a tener intrigas con cada alumna que tenía, con actrices vivaces, cantantes a las que había escrito alguna canción y otras mujeres. Se mencionan entre sus conquistas a mujeres con su misma condición. Roxalana Miseri, a quien ya había visto en Eglige antes de los 16 años de edad, Tiresse von Barizani, Rosa Canabich y Josefa Auer Hamar. Inclusive a la hija de un panadero de Salzburgo, lugar de nacimiento del compositor, que cuando se supo que Mozart quería pretenderla, fue enviada a la joven a un convento. Tuvo quereres con María Ana Tecla, alias Beisle, que aparentemente no era una inocente jovencita, pues el mismo Amadeus se refería a ella como a una... Tuvo con ella una correspondencia candente. Mozart firmaba sus cartas como... Al final del día, Beisle terminó embarazada de un sacerdote y ya no volvió a encontrarse con el joven genio. En 1777, Mozart se mudó con la familia Weber cuando vivió en Mannheim. Intentó seducir a la mayor de las hermanas, Aloysia Weber, que eventualmente hizo carrera como cantante, pero ella simplemente rechazó al joven compositor. Tiempo después, con la edad de 26 años, Mozart contrajo nupcias un 4 de agosto de 1762 con la hermana menor de Aloysia, una joven llamada Constance Weber, que contaba con tan solo 19 años y con quien tuvo seis hijos, aunque solo dos de ellos sobrevivieron a la infancia. Cuenta la leyenda que esta fue una unión forzada. El padre de Constance había muerto y su tutor, Johann von Torgwald, director del Teatro Nacional de Viena y probablemente amante de la madre de Constance, elaboró un contrato de matrimonio que Wolfgang se vio obligado a firmar. Fue así que Mozart emparentó con quien fuera el gran influyente de los primeros románticos, el célebre compositor Karl Maria von Weber, ya que este era primo de Constance. El joven Mozart viajaba constantemente por asuntos de trabajo y mantenía asidua correspondencia con su esposa. Sus cartas estaban llenas de exageraciones y alto contenido sexual. Precisamente, el texto con que iniciamos este capítulo fue escrito por Mozart para su mujer. En alguna otra ocasión, a propósito de su próximo regreso a casa, debido a sus viajes, Wolfgang le escribió a Constance, Sin embargo, eran largas las temporadas en que Mozart se ausentaba del hogar familiar, por lo que Constance, en una de esas, tomó como amante al alumno de composición de su marido, Franz Xavier Schuchmeier, a quien se le atribuye la tarea de completar la inconclusa misa del requiem que no pudo terminar Wolfgang. De igual forma y dado su temperamento, Mozart se vio en diferentes relaciones con cantantes de distintas casas de ópera europeas. Josefa Duschek, con quien se reunía en diversos países durante sus viajes, Henriette Varanius, Barbara Getty, y Anna Gottlieb, de quien se menciona que, cuando tuvo la noticia de la muerte de Amadeus, perdió la voz y se retiró de la ópera. Dicen los que saben que Constance tenía conocimiento de tales relaciones y que hasta dejó que amara a las sirvientas, aunque esto no lo admitió sino muchos años después de viuda. En todo caso, de la única de quien Constance se sentía verdaderamente celosa, era de la soprano británica Nancy Storch. Todavía tras la muerte de Amadeus, acaecida el 5 de diciembre de 1791, hubo un último escándalo en torno a la conducta del compositor. Pues en esa misma fecha, Franz Hofdimel, amigo y acreedor de Wolfgang, se enteró de que su esposa, Magdalena Hofdimel, está misteriosamente embarazada. Es así que luego de regresar del sepelio de Mozart, Hofdimel acuchilla a su esposa Magdalena, que milagrosamente sobrevive al ataque, aunque Franz luego se quitó la vida. Si hacemos caso de la historia, encontramos que el maestro Mozart, además de crear un extenso catálogo de maravillosas composiciones en todas las formas existentes en su época, también tuvo una vida sexual muy nutrida y que seguramente, gracias a todas estas relaciones amatorias descritas, es que sus obras, prodigiosas de por sí, resultaron en piezas de la más alta calidad, llenas de sustancia, simbolismos, interpretaciones y mensajes. Obras evocadoras y de extenso colorido sonoro, siempre innovadoras. Si te interesan más videos como este, házmelo saber en los comentarios. Y si te gustó el presente, por favor, compártelo con tus amigos amantes de la música. Me ayudas a seguir creando más videos. Márcalo con un me gusta, suscríbete a este tu canal y selecciona la bien conocida campanita para que recibas notificaciones cuando llegan más curiosidades en este tiempo de música y universo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.